Desde el próximo 20 y hasta el 27 de abril se llevará a cabo la Jornada Nacional de Vacunación y la cual se desarrollará en los diferentes puntos de la S-Pasto Salud en el sector urbano y rural de Pasto. Este día contamos con todas las vacunas del Programa Ampliado de Inmunización para iniciar, completar y terminar los esquemas para los niños menores de 6 años, mujeres en embarazo, vacuna de toxoide tetánico, vacuna de TDAP, tenemos vacuna de VPH para todas las niñas de 9 a 17 años y también vacuna de VPH para todos los niños de 9 años cumplidos. También contamos con vacuna de toxoide tetánico para todas las mujeres de 10 a 49 años y vacunas de COVID primeras y segundas dosis. La profesional en salud asimismo destacó que todas las vacunas son importantes para preservar la vida de toda la comunidad y de ahí la importancia de su aplicación. En algunas ocasiones mueran a causa de alguna de estas enfermedades, las cuales las podemos prevenir por medio de las vacunas. Por otra parte, la profesional en odontología, María José Ordóñez, odontóloga del Hospital La Rosa, se refirió a la jornada Soy Generación Más Sonriente, donde se realizará la captación de personas entre el primer año de edad y hasta los 17 años. En esta ocasión volvemos a hacer una nueva jornada Soy Generación Más Sonriente, articulada con una nueva campaña, que es Una Boca Feliz es un Cuerpo Feliz, que conmemora el día y el mes de la salud bucodental. Estaremos, como siempre, haciendo una captación masiva de pacientes entre el primer año de edad hasta los 17 años, con el objetivo de poner, digamos, al día los controles de lo que es higiene oral, aplicación de flúor barniz, historias clínicas odontológicas. Recuerden que la revisión se hace en pacientes menores de edad cada año y las actividades de higiene oral, que son actividades de prevención,